¡Bravo! ¡México! 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 ¡Buenos días chicos! Ahora sí, este va a ser el día en que todo va a ser color de rosa en que todo va a estar excelente porque empiezo mi carga entonces ya con eso, recupero toda mi energía y ya regresa el Rodrigo que conocen no el medio apagado que estuvo unos días así que les voy a enseñar esta mi condición actual con esta me levanto antes de hacer mi carga recuerden que al hacer la carga de carbohidratos el cuerpo va a cambiar totalmente en unas cuantas horas o sea, así de radical va a ser voy a tener ahorita una es una condición un poquito delgada pero pues todo está todo va a estar marcado ahorita la profundidad es lo importante también aquí si pueden ver tengo ahorita muy profundo los cuadros los cerrados se ven muy bien todas las piernas todo está ahorita en buenas condiciones la espalda aunque se ve un poquito más chica lo importante no es ahorita eso porque voy a ganar este les digo volumen en este momento y ya van a ver ahora quiero empezar a cargar ahorita voy a ir a pesar antes de hacer las cargas porque es un proceso que tengo que ir calculando entonces he dicho para que no me llegue a pasar si te llegas a pasar de la carga te empanzonas y pierdes lo marcado que estás y eso es lo que no queremos hacer así que vamos a hacer el testaje va a ser de estoy en ayunas así que voy a empezar 82.4 vamos a ver cómo va la primera carga empezamos voy a tener 48 casi 48 horas de carga así que vamos a ver hasta dónde llegamos en beso ya ansío es el primer desayuno que va a reanimar así que ya ya hasta los sigo viendo ahorita que les han preparado así que vamos a comer chicos ya llegó la hora por fin la anhelada hora de hacer mi carga voy a empezar ahorita me tocaron un huevo proteína carbohidratos fuertes obviamente mentela y me tocó un vaso de leche mentela ahorita bueno obviamente para mí el sabor este va a ser indescriptible porque tengo mucho tiempo sin comer este azúcar así que pues creo que esta se va a acabar muy pronto igual les digo no me puedo pasar tengo que hacerlo tal cual calculado porque me estoy pesando por eso estoy contabilizando todavía el gramaje de todo esto para tomarlo adecuadamente pero chicos no tienen una idea como voy a disfrutar este ya era que rico ya muy merecido y empezar a cargar van a ver la cantidad de alimentos que va a tener hoy pero van a ver la diferencia en serio ahorita que vieron el primer cuerpo créanme que en unas 6-7 horas más o menos 8 a lo mucho es otro cuerpo así que que empiece la transformación y a comer muy buen provecho nada en este momento no puedo decirles que es lo que estoy sintiendo les aseguro que me sabe más rico a mi de lo que ustedes puedan llegar y comer porque les digo hace mucho que no como ay no hasta ya ven así siento que la pupila se me dilata que delicia que delicia ahora si aprovecho chicos voy a disfrutarlo ahora si muy bien merecido chicos puedo ponerle la cantidad de nutella que yo quiera o que se me dieron lo quiero la que tu quieras lo que yo quiera venga gracias de gracia este me lo voy a comer así aprovecha empezó a latir mi corazón de nuevo chicos ya no latía que mal no que todo lo que sea tan delicioso es lo que menos puedes comer esa ley de vida se burló la vida de nosotros chicos ya hice mi segunda carga vamos a ver cuanto aumente de peso ya empiezo a verme mucho más redondo de todos lados mi rostro como ven ya empieza a tener vida ya no soy un zombie más pero eso se va a ir quitando progresivamente vamos a ver cuanto 84 kilos he subido alrededor de pues casi 2 kilos casi aproximadamente 1 kilo por carga también faltan varias así que vamos a llegar muy bien vamos a llegar en perfectas condiciones bien redondito bien relleno y ahora si con semblante bueno para para estar ahí al máximo y aventar minazo en risita así que a seguir con la carga hoy ya estoy mucho mejor ya mucho más despierto creo que ya se lo notan y ya toda mi energía cambió ahora sí que vamos a enfocarnos ir al gimnasio y hacer el tan que viene ahorita en un ratito más el bronceado y terminamos con ejercicio y vamos a hacer una cena hoy hacemos una carga hay que salir hoy se merece salir un ratito del equipo vamos a ir a un restaurante aquí de pizzas porque es lo que tengo que comer así que vamos en un rato más y bueno chicos ya venimos a hacer el entrenamiento ya ahorita con los carbohidratos ya que empecé a cargar vean me siento mucho mejor obviamente ya hasta los músculos van a redondar más y voy a empezar a ver mi mejor ya les he dicho mi mejor del rostro para tener mejor semblante va muy bien el cuerpo les voy a mostrar ahorita el pumping y el pecho va muy bien muy 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 bien así que vamos a quedar mucho mejor todavía falta ahorita bueno ahorita vamos a ir a hacer el tan todavía el bronceado que va a quedar yo mucho más negro de ahí nos vamos a ir a cenar y luego regresamos al otro entrenamiento pero vamos a quedar excelentes porque las cargas no van a parar hasta el sábado así que pues a seguir con mucha actitud y bueno chicos ahora vamos a a cenar es un restaurante que nos invitaron que lindo que te reciban que te inviten que te inviten a cenar muchas gracias por todo ahorita ven el restaurante al que vamos a ir y pues yo me siento muy bien ya soy otra persona realmente ya traigo otra actitud ya traigo otra energía ya hasta ya pues ser buenas a todos porque hay que ser el que pone la buena actitud si no todos se quedan calladitos pero bueno vamos a comer rico me toca pizza y luego otra vez pizza no pizza y luego gym y luego pizza así que a comer y no dejar de comer todo el día gracias por este día de gordo ya lo merecía y pues vamos para allá pues chicos venimos ahorita a vivieto es aquí un restaurante italiano en miami está muy bonito y pues vamos a pasarla bien a disfrutar que todo el equipo se lo merece gracias chicos así que una cena para relajarnos un poco llegó mi siguiente carga me toca esta pizza ahorita y luego otra pizza no sé cuántas calorías habíamos calculado creo que más de 3 mil calorías fácilmente es muchísima comida muchísimas calorías pero cada comida estoy más o menos casi recuperando un kilo así que está excelente y esto va a durar hasta mañana por la noche así que espérense el cuerpo que va a ver provecho impresionante ahorita les cuento que también cada vez que como tantos carbohidratos ahorita mis niveles de insulina se disparan me empiezo a dar un sueño chicos en donde sea como el clásico mal del puerco pero ahorita disparadísimo y pues obviamente empiezo con con calores y achaques parezco que estoy en andropausia me da sueño aparte de darme sueño me da bajones pero bueno a ser viejito por estos días aprovecho bueno chicos ya terminamos de hacer la carga que rico estuvo aquí la verdad el restaurante es de es italiano pero es de un mexicano entonces nos invitó muchísimas gracias delicioso divieto ahora me llevo también otra pizza porque me toca otra carga de pizza así que vamos a la casa entrenamos y a comer de nuevo bueno chicos ya llegamos a a enseñar las poses ya me hice mi tan que la verdad fue muy muy oscuro obviamente no se ve tan lindo ya sean estos para competencia porque pues mi cara es de un color mi cuerpo es de otro color pero ya en el escenario les digo se ve bastante bien porque emparejamos todo estas son las capas que le voy dando al cuerpo y ya al final ya damos una capa general y queda les digo pues es para la competencia les vuelvo a repetir tiene que ser tan oscuro porque las luces del escenario lo que hacen es borran las marcas del cuerpo entre más negro este uno más este más se va a notar el lado así que vamos a seguirle ahorita les enseño la rutina de México perdimiento porque que me lo gané chicos las cheat meals también bueno independientemente de todo el proceso que estoy haciendo ahorita que saben que esto está calculado para tener un efecto no es de que yo coma así pero ahorita es un efecto para que nuestro les voy a explicar yo estoy deshidratando y tengo muy poca agua ya lo han visto estoy quitando todo el agua de mi cuerpo he estado bajando el agua a niveles muy básicos y he estado metiendo sauna y he estado haciendo mucho cardio al meter los los carbohidratos tan pesados es un efecto como un rebote todos hemos sentido cuando ponemos una pizza como que nos hinchamos de repente va a ser el mismo proceso conmigo como que me voy a hinchar pero como no tengo agua en el cuerpo no me voy a desmarcar entonces esa es como una trampita que vamos a utilizar ahí siempre para para las competencias por eso se descarga el cuerpo y se carga fuerte ok pues ahorita termino con esto y pues mañana tengo que ver ya la carga en mi cuerpo ya el crecimiento muscular total se tiene que ver muy rotundamente cuando me levante así que estoy emocionado por eso para ver los resultados de todo este proceso y y tú ya ya ahorita nada más nos queda ensayar un poquito más las rutinas y a dejar todo listo mañana tenemos conferencia ahí con todos los atletas vamos a ver quienes vienen para acá con quienes nos vamos a a ver las caras va así que mañana es un día interesante vamos a ir para allá y es en South Beach y pues estoy ansioso chicos ansioso de de ya porque vamos muy bien entonces vamos a romperla vamos a seguir haciendo las cosas todo bien siguiendo calculando las cargas y cuánto peso después de cada carga para no pasarme y eso sí no perder el nivel de 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 marcado que traigo ¿no? es el punto tiene que ser muy preciso todos tenemos que ser muy precisos con horarios con gramos con con mililitros todo todo tiene que estar bien calculado ahorita al final bueno siempre pero ahorita hay que ser muy específicos porque nos podemos llegar a pasar o sobrar entonces no no es el punto pues hoy fue un gran día la verdad ya me siento mucho mejor voy a llegar mucho mejor mañana ya tengo una mejor semblante todavía porque aún así sigo muy deshidratado obvio de la cara y quiero que se me vea un poquito menos deshidratado para la competencia pero bueno vamos a ver cómo cómo llegamos pero la vamos a romper eso sí así que vamos con todo y pues se acompáñenme el día de mañana para que vean entonces el recorrido que vamos a tener y la competencia así que como siempre les digo en su vida sin que sean el número uno siempre con buena actitud hasta mañana chicos buenos días un día antes de la competencia vean cómo me despiertan este pastel les voy a contar este pastel las dos veces que he venido a competir me lo he comprado es una delicia chicos una delicia cada vez que estoy viniendo acá a Estados Unidos me compro un pastel de esto lo malo es de que vean justo llegando cuando estaba entrando se me cayó mi pastel pero no le quita el sabor ¿no? el olor de los factores no te da el producto así que aprovecha es una delicia y empezamos con esto la carga del día de hoy creo que hoy es un excelente día empezando con un pastel lindis que rico así lo recordaba chocolate me mata aparte es como varios tipos de chocolate y el chocolate amargo y jolera no, está delicioso en serio delicioso ahí si lo pueden ahí si lo quieren comprar alguna vez que venga por acá lo encuentran en cualquier cualquier tienda de supermercado ahora todos vamos a ir a a inscribirnos ya y hago la inscripción y ya veo quienes son los que que vienen a competir así a ver contra quienes vamos a enfrentarnos así que estoy emocionado muy bien voy a seguir el día todo el día igual es de carga este y mañana ya nos levantamos excelente en excelentes condiciones ¿vale? pues chicos a darle que este día es uno antes de la competencia con actitud hoy chicos ya venimos a la inscripción aquí va a ser el evento por Muscle Line vamos a ganar este vamos por todo a llevarla a México esa copa hermosa vamos a hacer ahorita ya la inscripción vamos a a ver que número nos toca un chico ya quedó nos quedó el número 141 y la parita de Muscle Mania así que recuerden 141 es el de la suerte más bien el del éxito así que apoyar bueno chicos ya nos inscribimos ahorita nos agarró la lluvia pero todavía tenemos que hacer unas compras y pasar a comer me toca otra vez dos hamburguesas así que que sea en un rico lugar vamos a buscar donde hay buenas hamburguesas por acá y atascarse un ratito así que vamos para allá que les puedo decir chicos digo las imágenes salen por si solas ya saben que es día de carga solo estos dos días estoy comiendo de esta manera a este nivel con tantas calorías y pues que rico me lo gané les digo después de tantos meses de dieta ya hoy terminamos con la día de carga no en la noche toda mañana puede que hagamos una carga depende como nos levantemos nada más hay que ver bien como estamos de cuerpo de la mañana y listo pero por ahorita pues a aprovechar y aprovechar pues chicos ahorita voy a ver mi traje de baño a ver cual es el que más combina y queda y pues a darle ya me subió el ánimo otra vez ya tengo un poco de agua en el cuerpo pero a ver que tal a ver que color bueno chicos ya compramos el traje de baño de physique pero ahora nos falta el de sport model así que todavía hay que buscarlo aún falta ese así que hay que dar la vuelta todavía pero bueno vamos a ver chicos ya estoy sumamente cansado pero ahorita ya me toca mi última carga que es con dos pizzas y ya quedó el cuerpo se ve muy 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 bien nada les voy a enseñar tantito aquí como ya todas las venas se marcan vamos muy bien vamos muy bien para mañana gracias por todo su apoyo gracias por haber estado toda esta semana conmigo alentándome y siguiéndome paso a paso mañana es el gran día vamos a romperla vamos a llevar esa copa que venimos ya preparados hicimos las cosas perfecto y mañana es hora de mostrarlo en el escenario así que cuidado competidores porque este mexicano se va a llevar esa copa y demostrar que soy el mejor esta copa es mexicana ahora sí chicos llegó el gran día es momento de demostrar todo lo que se ha trabajado de subir a esa tarima y enseñar todo lo que se hizo toda la preparación durante cuatro meses hoy es el día tenemos un minuto en el escenario para demostrar todo esto y lo vamos a hacer lo vamos a romper ahorita ya empiezo a simplemente a concentrarme a aislarme un poco y nada más estar enfocado en la tarima y en la competencia así que a concentrarse a poner buena música a motivarse listo listo y bueno chicos es el momento decisivo ya vamos en camino al lugar donde va a ser la competencia estoy muy emocionado muy feliz de de primero estar aquí que haber logrado todo lo que lo que se propuso estando representando con los resultados del cuerpo que se querían y ahorita vamos a demostrar todo este trabajo les vuelvo a decir y que bueno hacerlo en compañía de todo el equipo gracias equipo gracias a todos y eso me motivó así que ahorita voy a tomar una siesta nada más a enfocarse a enfocarse ya no hay nada más ahorita de la competencia así que focus estamos llegando al teatro ahorita a hacer aquí el lugar de la competencia motivados motivados a demostrar y hay que llevar todas las cosas para hacer los cambios de ropa y todo terminar de arreglarse que se me baje un poquito el color que está muy 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 oscuro pero bueno me siento pleno la verdad después de la carga recuperé toda mi 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 concentración o sea ya estoy concentrado ya me puedo concentrar ya puedo estar enfocado y hacer lo que tengo que hacer ahorita y ya me siento muy 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 bien entonces le vamos a dar ahorita ya con todo llegamos al teatro llegamos al meeting un poquito tarde pero bueno alcanzamos es bueno para ver los parámetros con los que se va a calificar y la forma en la que se tiene que desenvolver cada atleta así que qué bueno que llegue bueno chicos ya estamos aquí en camerinos preparando ya todo el show mentalizados ahora sí pocos 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 pues no queda más que darle con todo si ya ganó nuestra selección ahora hay que darle en otro departamento vamos a tener hoy es día de México tal cual ahorita este vamos a salir en primera ronda de modelo la primera ronda de modelo es un traje formal entonces vamos a poner nuestro traje formal y a bajar a competencia bueno chicos ya estamos listos para la competencia ahora sí sigo comiendo lo siento emocionado emocionado ya no hay más tiempo es el momento muchas emociones muchas muchos sentimientos encontrados ya en este momento ahorita están ya todos los competidores aquí vamos justo a salir al escenario rodrigo 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 del valle bueno primera salida salimos bastante bien plasmamos bien y proyectamos muy bien el escenario estuvo bueno estuvo bueno la verdad si salió la sonrisa a cambiarnos otra vez para la siguiente la siguiente salida vámonos para tambar ahora estamos preparando ya para que sí hay que poner un poquito de aceite de bebé para que se vean mejor los músculos y ya bombea cuatro velocos cuatro velocos una junto 10 12 13 12 13 11 11 12 13 12 20 laterales no wuЖ ¿Estás serio? no 6 6 6 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No eres como... ¿A qué venías a Rodrigo? ¿Vas a todo o no? ¡Eso! ¡Vas por todo o no?! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Eres tú, Chaca! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú, eres tú! ¡Venga! Súper guau, súper guau. Ya seguimos bombando ahorita. Hola chicos. Qué planito. Qué felicidad. Qué emoción estar aquí. Qué rico estar con todos estos competidores. Realmente como una competencia sin envidias. Realmente tenemos que competir. Hay muchos que te acercan y te felicitan por el cuerpo que traes. Estoy muy muy feliz. Me encanta hacer esto. Y todos los meses que estuve acá valieron la pena por este punto. Así que a dejarlo todo. Dejar el corazón ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y Rodrigo. Great job, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Now, vamos a ir a la mesa. Mr. Darwin. Mr. Nikita. Cameron. Alejandro. Daryl. Gilson. código. Dario. 正as con la mesa. Dario, dedo aero aero aero,asero. Y de estas es. ¿Dario? ¿Un devices? Dario, dario loco,asero. Dario, merci. No, dario?" ¡No, creencia,рок. Quiero darte,arte. No. probably. Se hablaron tanto. ¡To la derecha! ¡Face me! ¡Right! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Face the judges! ¡Favorite de front post! ¡Hold up! ¡Smile! ¡There ya go! ¡Comen, Darrell! Para eso, que se acuerda. ¡Esa es Rafa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Sí, hombre! ¡Gracias, hombre! Buena competición, chicos. ¡Buen linea, buena competición! ¡Gracias! ¡Te ves genial! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Lo damos todo, chicos! La verdad, siempre está fuerte la competencia, pero dejamos su corazón ahí. Dios muy bien en el escenario y con mucha confianza, entonces, es la primera cosa. ¡Vamos, vamos! Maltan otras salidas, pero lo haces bastante chido. Ahora estamos en el Deportivo. Haremos La Verde también y ya dije que nadie nos dé miedo. Llegamos hasta donde nosotros queremos. Rodrigo Probeo. Rodrigo, 27 años. El Boston B. Influencer. Entrepreneur. Champion of Fitness America. Número 141. Our soccer star, Rodrigo. Rodrigo Probeo. Ahora nada más en la última salida de modelo, termina. Ya empiezan las premias. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a llevar la meta. Gracias. Número 141. Rodrigo Probeo. Mejano, 27 años. Estudio filosofía. He's an impoencer. Businessman. And a top model in Latin America. Comunicado. Comunicado. Give them a big round of applause. El Rodrigo Probe. All right, let's welcome them all back to the stage. Come on, gentlemen. Rodrigo, join everybody on stage. In order, make sure the judges can see your Rodrigo at the end. Rodrigo at the end. Make sure the judges can see it. You're still being judged, gentlemen. Make sure they can see it. But for judges, 105, doesn't have its number. 105. In the middle. Gentlemen, face the back of the stage for me, please. All right, gentlemen. Face the judges one last time. Remember, you're still being judged. It's the third and final round. The final support division. At the Denver. All right, gentlemen. Thank you very, very much. Oh, no. Oh, no. Stop going to take it over, Charles. Oh, yeah. Thank you, Buffy. And your winner. Yeah. Oh, my God. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, mamá! ¡Gentlemen, get closer, por favor! ¡Rosillo en la X! ¡Viva, Rusia! ¡Y respond! ¡Viva, Rusia, 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 Guay! Ya es la tercera, lo prometimos, lo prometimos, aquí está, hace cuatro meses esta tenía ya destino y nombre, aquí está el día de hoy, como puede hacer, siempre se pone con un buen trabajo, trabajo duro, constante, disciplina, ahí vamos para acá, mucho, 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 mucho sentimiento, porque saben que esta preparación fue muy difícil, para nadie se dirá lo que hace. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias que feliz, gracias por todo el equipo, gracias a todas las personas que hacen de esto posible, gracias al doctor Hinojosa, a Javier García, a Víctor, Guillermo, mi papá, los nutriólogos en casa, mis hermanos, toda la familia, muchas gracias por estar conmigo y a mi ángel que ya me ve desde arriba, gracias madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.